Mientras dormía un joven de 16 años, identificado como Luis Daniel Herrera Carvajal, murió al caerle una roca por un desprendimiento de tierra en medio de una fuerte lluvia en la vereda Sabanitas del Corregimiento de Azúcar Buena, Jurisdicción de Valledupar. Debido a las fuertes lluvias ocurridas en la vereda Sabanitas del Corregimiento de Azúcar Buena, Jurisdicción de Valledupar, una gigantesca roca cayó en una habitación de la finca La Esperanza, lugar donde se encontraba durmiendo el adolescente Luis Daniel Herrera Carvajal, de 16 años, quien murió de forma instantánea tras ser impactado. De acuerdo a Otoniel Herrera, padre de la víctima, su hijo falleció accidentalmente cuando se registró el desprendimiento de tierra que contenía una piedra grande, la cual cayó sobre su humanidad. CNC Noticias supo que Luis Daniel Herrera Carvajal residía en la carrera 46 al garra 5 a 03 del barrio La Nevada de Valledupar, pero estaba vacacionando en la finca. El hecho se produjo este sábado en horas de la mañana en el sitio en mención. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.